Almería ha tenido hasta ahora numerosos programas y numerosos planes de ordenación del territorio. Ahora uno nuevo, el Potagua, el plan de ordenación del territorio de la aglomeración urbana de Almería. Esta nueva planificación que prevé inicialmente unas inversiones públicas de 1.566 millones de euros afecta a una superficie de 1.159 kilómetros cuadrados y a una población de 251.780 habitantes. Con ella culmina la ordenación territorial del litoral almeriense. El plan dirige sus propuestas a potenciar el papel del Valle del Andarax como elemento articulador de la aglomeración y a desarrollar focos alternativos de actividad industrial, logística y comercial. Se identifican así cuatro reservas de suelo para actividades económicas en torno a la autovía A7 con una superficie total de 610 hectáreas. Dos de ellas son de tipo logístico y tienen como objetivo respaldar la estrategia de diversificación de tráficos desarrollada durante los últimos años en los puertos de Almería y Carboneras, que se reforzará además con la futura conexión ferroviaria de alta velocidad con Murcia. Las otras dos reservas cubrirán la demanda de suelo para impulsar actividades productivas en las zonas denominadas kilómetro 21 en Almería y venta del pobre Níjar. En relación con la actividad turística, este plan de ordenación territorial fija criterios para preservar la calidad diferenciada del litoral almeriense, recualificar su oferta y favorecer la implantación de alojamientos turísticos e instalaciones recreativas y de ocio.